No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú, el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos, vigilando aquel momento, aunque fuera el primero y lo guardara para mí, si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada ave, como aquella ave. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo.